Chori me salió pico, a él le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió pico, a él le puse duro y la maté en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema Con tu traje baño y vamos pa' la playa Bregan y corran la machina, bebemos esta benzina La corta va pa' arriba, pila y saliva Vos tenés verita, palita y birrita Como un paquete de conquistas que se quieren y me invitan Me van fumando, se me dedican, y pa' la agua brincan Dos las hermanitas, en el triunfletican Que humo sube el mago, que lo solicita Porque la que cita y el ritmo se aplica Si nena pa' la brinda, que la cosa está buena Me ponen pa' la carita